Con un paso de fe a Cristo verás Poderán las montañas, caminar sobre aguas Caminar sobre aguas, caminar sobre aguas Y bajar el río, bajar el río, bajar el río, hacia el portán Baja el río, bajar el río, bajar el río, hacia el portán Con un paso de fe a Cristo verás Con un paso de fe a Cristo verás A Cristo verás A Cristo verás Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Verdaderamente ha resucitado el Señor Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor Verdaderamente ha resucitado el Señor Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Buenas tardes, Sol Cristina Buenas tardes, Padre Obispo, ¿cómo estás? Aquí preparándonos a ley de una semana para iniciar el maratón Es Radio Maratón, ¿verdad? De Católica Radio Seguro que sí Aprovechando la efeméride de reservar los 20 años de nuestro Beato Vamos a dedicar la semana que viene, ¿verdad? A un Radio Maratón para recortestar fondos Porque necesitamos que esta programación de excelencia continúe Continúe Llegando a nuestros hogares Y para eso necesitamos tu Colaboración Nuestra meta este año, ¿cuánto usted cree? 40, 40 Vámonos a los 40 Seguro, vámonos para los 40 Pues vamos a ver si este año llegamos a los 40 Así que vaya separando sus pesitos Sus cinco pesitos Y algo más Y algo más Seguro que sí Y gracias a la colaboración de todos aquellos Que el año pasado estuvieron uniéndose a este Radio Maratón Se llegó a una meta Pero este año queremos un poco más Y gracias a esa ayuda Es que podemos nosotros diariamente Acompañarles con esta programación De fe De esperanza Y sobre todo De ilusión Nueva En un proyecto nuevo De la Iglesia Sinodal Así que estamos iniciando una nueva semana Nos encontramos en la tercera semana De Pascua, ¿verdad? Y continuamos entonces dando pasitos En este caminar Y esta semana se caracteriza en la lituria Por ser una semana de esperanza Sobre todo en la lituria En la oración de ayer Dominical Eucarística Lo pedíamos Que nos mantengamos En esa dinámica de la esperanza Y hoy las lecturas Hablaban de San Esteban Ese hombre que Anunciaba con fuerza La esperanza de la resurrección Y así Sucesivamente Y Hay un sacramento Que fortalece la esperanza En medio de la enfermedad Que es lo que estamos dialogando El sacramento de la Santa Unción Vamos pues a pedirle al Señor Su ayuda Su asistencia Y que guíe Nuestros pasos Ven Espíritu Santo Purifica la Iglesia Renuévala Impulsala Transformala Únela Para poder responder A la misión Amén Santa María de Guadalupe Ayúdanos a ser discípulos misioneros San José Ayúdanos a ser discípulos misioneros San Juan Diego Ayúdanos a ser discípulos misioneros Beato Carlos Manuel Ayúdanos a ser discípulos misioneros La semana pasada iniciábamos esta catequesis Esta reflexión Sobre este sacramento Hermoso Maravilloso Y que pocas veces ¿Verdad? Dialogamos sobre el Sacramento de la Unción De los Enfermos Un sacramento Que entra En lo que Llamamos Si se puede decir de esta forma ¿Verdad? La categoría De sacramentos de Curación Explicábamos ¿Verdad? Que hay sacramentos de iniciación cristiana Que son ¿Cuáles hermano? Bautismo Comunión Y confirmación Sacramentos de Curación Penitencia Y unción de los enfermos Y sacramentos de servicio Orden sacerdotal Y matrimonio Marcadas siete etapas De la vida del ser humano Consagrado a Dios Por de las aguas bautismas Se va reforzando La vida del cristiano A través de estos canales de gracia Que el Señor Jesús Instituyó Y que la iglesia Como buena administradora Hace presente En las comunidades cristianas A través de los diversos Ministerios En el número En el artículo cinco Sobre la unción de los enfermos Número 1499 Dice lo siguiente Con la sagrada unción De los enfermos Y con la oración De los presbíteros Toda la iglesia entera Encomienda a los enfermos Al Señor sufriente Y glorificado Para que los alivie Y los salve Incluso Los anima a unirse Libremente A la pasión y muerte De Cristo Y contribuir así Al bien Del pueblo de Dios Con estas palabras Del concilio Vaticano II En la Lumen Gentium Número 11 Se nos da Pues una clave ¿Verdad? Es una sagrada Unción ¿Por qué se dice unción? Porque es con aceite Se unta en las manos En el corazón En la frente Y con la oración Que hacen los presbíteros Toda la iglesia Entera Encomienda a los enfermos Este sacramento Después del concilio Cambió de nombre ¿Verdad? Se le puso un nombre Más cercano Antes le llamaban La extrema unción Y la gente Como que le peguen Un poquito de tema De aquí me muero Y no llamen al padre Y cuando me llaman Llegar al padre Se está muriendo Y ese no es el sentido De la unción Es la unción Para fortalecer Para acompañar En la enfermedad Por eso la iglesia Cambia el nombre Y se llama Actualmente Unción de los enfermos Unción de los enfermos Veremos más adelante Que es un rito muy sencillo Pero muy hermoso Estábamos el viernes Cuando culminamos El programa Leyendo el número 1506 Hace referencia A como Jesús Sanaba A los enfermos Y vamos haciendo Un camino ¿Verdad? Veíamos la enfermedad En la vida humana El enfermo ante Dios Cristo médico Y ahora entonces Sanad a los enfermos Cristo Invita a sus discípulos A seguirle Tomando A su vez Su cruz Seguimiento de Jesucristo Implica Cargar la cruz ¿Y qué es la cruz? Todo aquello Que me destruye Que me mata Que no me deja ser feliz Asumirla Valorizarla Iluminarla Siguiendo Le adquieren Una nueva visión Sobre la enfermedad Y sobre los enfermos Porque para algunas personas La enfermedad Es una cruz Muy pesada Muy dura Jesús Los asocia A su vida Pobre y humilde Les hace participar De su ministerio De compasión Y de curación Una forma de pobreza Es la enfermedad Una forma de pobreza Es la debilidad Y esto nos hace ser humildes Jesús nos asocia Y nos asocia Desde el dolor Pero también Desde un ministerio Es decir Desde un servicio De compasión Y de curación De asistencia Y Yéndose de allí Predicaron Que se convirtieran Expulsaran A muchos demonios Y ungían con aceite A muchos enfermos Y los curaban Esa es la tarea Se iban de un lado para otro Predicaban la conversión Y esa conversión Implicaba un cambio de vida Dejar la vida del pecado ¿Por qué? Porque para El pueblo de Israel El pecado Mejor dicho La enfermedad Era un signo del pecado Consecuencia del pecado Expulsaban a muchos demonios Los ungían con aceite Y los curaban Se devolvían sanos A la comunidad El Señor resucitado Renueva este envío En mi nombre Impondrán las manos Sobre los enfermos Y se pondrán bien Jesucristo entonces Renueva Reactiva Ese ministerio ¿Cómo? En el evangelio De San Marcos Capítulo 16 Nos dice En mi nombre Por eso en el nombre De Jesús Oramos En el nombre de Jesús Pedimos En el nombre de Jesús Ungimos En el nombre de Jesús Sanamos Son las expresiones Que orimos Sobre todo en el libro De los hechos De los apóstoles Y lo confirma Con los signos Que la iglesia realiza Invocando su nombre Estos signos Manifiestan De una manera especial Que Jesús Es verdaderamente Dios Que salva Levanta Sana Vamos a ver por ejemplo El libro de los hechos De los apóstoles Capítulo 9 El verso 34 Es un texto Un texto Que ilumina Desde una narración Desde la historia Desde la realidad Repetimos Libro de los hechos De los apóstoles Capítulo 9 Verso 34 Pedro le dijo Eneas Jesucristo Te sana Levántate Y arregla la cama Estaba enfermo Fíjate que es bien práctico Dice Eneas Que dice Jesucristo Te sana Jesucristo Te sana Por lo tanto Levántate Y arregla la cama Arregla la cama Deja de estar tirado ahí Al instante se levantó Todos los vecinos De Lida y Sarón Lo vieron Y se convirtieron Al Señor Vamos a ver otro texto Interesante Sencillo Pero muy bonito Hechos de los apóstoles Capítulo 14 Verso 3 Hechos de los apóstoles 14 Versículo 3 Durante una temporada Se quedaron allí Y predicaban sin miedo Confiados en el Señor Que confirmaba su mensaje De gracia Con milagros y señales Que realizaban Por medio de ellos Léalo otra vez hermana Durante una temporada Se quedaron allí Y predicaban sin miedo Confiados en el Señor Que confirmaba su mensaje De gracia Con milagros y señales Que realizaba Por medio de ellos Vamos despacito Durante una temporada Una temporada Se estabilizaron ¿Verdad? Ellos se estabilizan En una comunidad Se quedaron allí Ellos se quedaron allí Y predicaban sin miedo ¿Qué hacían? Predicar Y lo hacían sin miedo Con parecía Con audacia Con valentía Confiados en el Señor Que confirmaba su mensaje Confiaban plenamente en el Señor Y él se los confía Y lo que ellos decían de palabra El gesto de sanar Era la expresión de que Lo que estaban haciendo Venía de Dios Confirmaba su mensaje De gracia Con milagros Y señales Que realizaba Por medio de ellos Con señales Con milagros Interesante ¿Verdad? Digo esto porque Los milagros se dan En la historia En los acontecimientos Y es como La predicación La confianza en el Señor Y una palabra Del apóstol Suscita En nombre de Jesús Vida nueva Algo interesante de esto Padre Es que hay un texto bíblico ¿Verdad? Que nos dice Que en un momento dado Los apóstoles Se fueron a predicar A sanar Y hacer muchas cosas Pero decían Que hubo Y hubo demonios Que ellos no pudieron expulsar Y el Señor les decía Es que hay unos Que hay que hacerlo Con oración Y con ayuno ¿Ves? En esa experiencia En esa preparación Que cada uno Uno confía en el Señor Uno Y como decía aquí Este numeral ¿Verdad? En mi nombre Impondrán las manos Sobre los enfermos Y se pondrán bien Pero En mi nombre también Hay que tener Un momento de oración De encuentro De preparación Para llevar A la sanación Un ambiente Una actitud Un deseo de superación Por eso Eneas Que llevaba ocho años En la cama enfermo Cuando Pedro lo visita Le dice Levántate Pero antes de decirle Levántate Le dice En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús Llevaba ocho años Postrado Había ya perdido la esperanza Jesús se la devuelve ¿A través de quién? De Pedro Cabeza de la iglesia A través de una comunidad Que ora En favor de los enfermos Por eso es tan importante La oración En favor de nuestros enfermos Y hay que nombrarlo Por eso La escritura ¿Quién es Enea? Aquel que estaba paralítico Y Pedro sanó El Espíritu Santo Da a algunos Un carisma especial De curación Esto es un don Del Espíritu Santo Y esto es un don Yo tengo el don de sanar El santo sabe Oye Cuidado con eso Cuidado Eso uno no se lo atribuye Eso es un regalo Que Dios da No para tu beneficio Sino para el beneficio De la comunidad Por eso esa gente Que sana Y después cobra Con cuidado Porque hay que tener Mucho cuidado Lo que gratis Ha recibido Tienes que darlo Gratis El Espíritu Santo Da a algunos Un carisma especial De curación Para manifestar La fuerza De la gracia Del resucitado Por lo tanto ¿Qué es lo que manifiesta? La gracia La fuerza ¿De quién? De Cristo Resucitado Sin embargo Atención Ni siquiera Las oraciones Más fervorosas Obtienen la curación De todas Las enfermedades Léalo otra vez Sin embargo Ni siquiera Las oraciones Más fervorosas Obtienen la curación De todas Las enfermedades Por eso dice A continuación Así San Pablo Aprende del Señor Que mi gracia Te basta Que mi fuerza Se muestra Perfecta En la flaqueza Y que los sufrimientos Que tengo Que padecer Tienen como sentido Lo siguiente Completo En mi carne Lo que falta A las tribulaciones De Cristo En favor De su cuerpo Que es La iglesia ¿De qué se trata Entonces? De entender Que estamos llamados A entrar En la voluntad De Dios Y a veces El Señor Permite una enfermedad En una persona Permite un acontecimiento Ahora mismo Esto del COVID Y nos tenemos Que preguntar ¿Qué es lo que El Señor Nos quiere Dar Como su palabra Para que nosotros Podamos entender A qué nos está Llamando Y desde ahí Descubrir Una novedad La de una buena Noticia Que radica Precisamente En poner a Jesucristo En el centro De nuestra vida Por eso dice Ni siquiera Las oraciones Más fervorosas Entonces a veces La gente Como que quiere Obligar a que Dios Actúe Por algo A veces Dios Actúa Y actúa A su tiempo Y actúa Con quien quiere Y cuando quiere No, pero es que Lo tiene que hacer Ahora Porque yo le exijo A Dios Y le pido a Dios Cuidado hermano Que eso no es así ¿Por qué? Porque está La otra parte Lo que Pablo Experimenta Te basta mi gracia Yo completo en mi cuerpo Lo que falta ¿A qué? A la pasión Del Señor Sanad a los enfermos La iglesia Ha recibido Esta tarea Del Señor E intenta Realizarla Tanto mediante Los cuidados Que proporciona A los enfermos Como por la oración De intercesión Con la que los Acompaña Y hasta que bien Interesante Como dice ¿No? Sanen a los enfermos Esa es la misión Esa es la tarea Que el Señor Intenta realizarla Tanto Y aquí viene Lo curioso ¿No? Mediante los cuidados Que se proporcionan A los enfermos Como la oración De intercesión Con los que lo acompañan Entonces Hay que crear Un ambiente De atención De cuidado No basta Rezar De acompañar Y ese cuidado Es Necesito una sopa caliente No es rezar Para que se sale Y no le da la sopa O la leche De animarle Una palabra De esperanza De motivación Hay unos elementos Entonces hay gente Que se cree Que eso es rezar Y rezar Y rezar Que no es eso Por eso Es específico ¿No? Intenta realizarlo Mediante los cuidados Si el cuarto Está sucio Hay que limpiarlo Si las ventanas Están asquerosas Hay que lavarla Si la ropa De cama Hay que Crearle un ambiente De sanidad Un ambiente sano A su alrededor Ahora Si le aplicamos El cuidado ¿No? Las mascarillas Lavarnos las manos Guardar cierta distancia Eso es Crear ambiente De sanación Y curación Cree En la presencia Vivificante De Cristo Médico De las almas Y de los cuerpos Esta presencia Actúa Particularmente A través De los sacramentos Y de manera especial Por la Eucaristía Pan que da La vida eterna Son canales Los sacramentos Son los canales Por los cuales Dios Derrama su gracia Abundantemente Llega a nosotros Y llega Como manantial Brota Surge Llena Es planificado Y no se cansa No se cansa Es continua La gracia de Dios A través de los sacramentos Es continua Es como una llave Que se abre Y no se cierra Y cuya conexión Con la salud Corporal Insinúa San Pablo Eso lo vemos En la primera carta De los corintios Que lo podemos leer Primera corintios Capítulo 11 Verso 30 Repetimos Primera carta De San Pablo Los corintios Capítulo 11 Verso 30 Y nos dice El texto sagrado Esta es La causa De que haya Entre ustedes Muchos enfermos Y débiles Y que mueran tantos ¿Cuál es la causa? Le he hablado anteriormente El verso anterior Quien come y bebe Sin reconocer El cuerpo del Señor Indignamente Es decir Quien recibe la comunión Indignamente Se debilita ¿Por qué? Come y bebe Su propia condena Esta es la causa De que haya Entre ustedes Muchos enfermos Y débiles Y que mueran tantos Si no te nutres Del que es pan de vida Pues no vas a tener vida Y esa vida Radica en creer en Jesús Lo decía el Evangelio De esta mañana ¿Verdad? Esta es la obra Que Dios quiere Que crean en el Hijo del Hombre Que crean en mí Si no creemos en Jesús Y no damos ese paso No puede haber sanación No puede haber vida nueva No obstante La iglesia apostólica Tuvo un rito propio En favor de los enfermos Atestiguado por Santiago Ahí viene el rito propio ¿Cómo se realiza este sacramento? ¿Cuándo comienza la práctica De este sacramento? Pues miren lo que dice El apóstol Santiago ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros De la iglesia Que oren sobre él Y le unjan con óleo En el nombre del Señor Y la oración de la fe Salvará al enfermo Y el Señor hará que se levante Y si hubiera cometido pecado Le serán perdonados La tradición La tradición Ha reconocido en este rito Uno de los siete sacramentos De la iglesia Por lo tanto Hay un momento determinado En que hay enfermos Y entonces Se suscita Ese signo Esa señal De la presencia De resucitados A través de una Cervación comunitaria ¿Está enfermo alguno? Entonces Pues vamos a llamar A los presbíteros ¿Quiénes eran los presbíteros? Los responsables de la comunidad Los que hoy conocemos Como sacerdotes Y los presbíteros De la iglesia Que oren sobre él Es una oración Sobre la persona No es a distancia Es presencial Por eso Cuando una persona Está enferma Muy delicada Se invita A que el sacerdote Le visite en su hogar En su casa O en el hospital O en el asilo Donde está ¿Y qué hacen? Oran Y lo Ungen Con óleo En el nombre Del Señor Me gusta darle el aceite Simplemente por untárselo Ya veremos la fórmula Como dice Es en el nombre del Señor Que se unge ¿Y qué sucederá? La oración de la fe Salvará al enfermo Y el Señor Hará que se levante Y si Hubiere cometido pecado Le serán perdonados Miren los pasos Salvará al enfermo Hará que se levante Y si hubiere cometido pecado Le serán perdonados Son escalones Son escalones Etapas De una celebración Vivida En medio del dolor Y de una enfermedad Oración de fe Que salva al enfermo Que el Señor Hace que se levante Y si ha cometido pecado Se lo perdone ¿Por qué? Porque hay sanación Interior Y hay sanación Exterior En definitiva Hay curación Pausamos Y en breve Regresamos Regresamos En ese mes ¡SorregANDO! ¡Sorrega! Con un paso de fe al Cristo verás Voler a las montañas, caminar sobre agua, caminar sobre el fuego Y un lado en su palabra Baja el río, baja el río, baja el río, hacia el portán Baja el río, baja el río, baja el río, hacia el portán Con un paso de fe al Cristo verás 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 Cristo verás Cristo verás Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía Transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana A través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM Facebook Live y Católica Radio PR.com Desde el Oratorio Nuestra Señora de Guadalupe Del Obispado en Ponce, Puerto Rico Presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina Te esperamos Ante las dificultades de la vida Siempre hay un nuevo día para comenzar Te saluda Manuel Vega Y te invito a que me escuches De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios Impulsa tus mañanas con Manuel Vega Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM Y por el internet, católicaradiopr.com Con un paso de fe a Cristo me da Con un paso de fe a Cristo me da Con un paso de fe a Cristo me da Con un paso de fe a Cristo me da ¡Los cuatro! Bien, continuamos compartiendo en este su programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito Desde el Catecismo de la Iglesia Católica Uno de los sacramentos de curación, ¿verdad? El Sahel, la unción de los enfermos Y estamos entonces compartiendo con ustedes Desde el 1506 hasta el 1510 antes de la pausa Donde hablábamos, sanen a los enfermos Y ahora damos otro pasito más Un sacramento de los enfermos Es un sacramento de los enfermos Es propio para los enfermos Así como el bautismo es propio sacramento Para los que no están bautizados Y la confirmación para aquellos que están bautizados Porque uno no se puede confirmar si antes no han sido bautizados Y la comunión para aquellos que han sido bautizados Y confirmados Entonces, de la misma manera Este sacramento se administra solo Para los enfermos Estasanos no necesitan sacramento Para un enfermo Eso se llama unción de los enfermos En el 1511 Nos dice el Catecismo La Iglesia cree Y confiesa Que entre los siete sacramentos Existe un sacramento Especialmente destinado A reconfortar a los atribulados Por la enfermedad La unción de los enfermos Entonces, fíjense Este sacramento está Especialmente destinado ¿A qué? A reconfortar A los atribulados Por la enfermedad Aquel que se siente atribulado Aquel que se siente agobiado Aquel que no puede con su enfermedad Este es un sacramento para ellos Por eso es tan importante Que cuando una persona Cae enferma Un largo tiempo ¿Verdad? Que vienen muchos pensamientos De desaliento De desánimo De perder el sentido de la vida Que se siente Pues como dice aquí ¿No? Atribulado Nosotros Hombres y mujeres de fe Comunidad doméstica Iglesia doméstica Que los rodeamos O vecinos o amigos Busquemos la forma de ayudarlos Esto lo vemos De una manera bonita ¿Verdad? Cuando En el evangelio Ese texto hermoso De aquellos Amigos Que cargaron Aquel paralítico Y llegaron a donde estaba Jesús Y caminaron No sabemos cuánto Pero llegaron Y no podían entrar Se treparon al techo Abrieron un roto en el techo Uno dice ¿Pero cómo que abrieron un roto en el techo? Porque hay que entender Que las casas En aquel tiempo en Palestina Eran de paja Y era fácil removerlo No eran de cemento Como muchas de ahora Fue fácil remover La paja Las tablas que había ¿Y qué hicieron? Lo descolgaron Y se lo pusieron En el medio Allí En la nariz Al frente de Jesús ¿Y qué le digo a Jesús? Tus pecados Pero ¿Cómo? ¿Cómo que tus pecados? ¿Qué tiene que ver el pecado con esto? Jesús sabía lo que estaba diciendo Es importante entenderlo Porque eso es el signo De una comunidad que ora Un amigo que ora No deja a su hermano A su vecino A su amigo Ahí Era el punto Era el punto Que tocábamos anterior Y la oración de la fe Salvará al enfermo Y el Señor Hará que se levante Y si hubiera cometido pecado Le serán perdonados Dice la oración de fe No dice que el enfermo Tiene que tener fe Para sanarse Es la oración De los que lo rodean Pero eso es una oración De iglesia Y continúa diciéndolo Esta unción santa De los enfermos Fue instituida Por Cristo Nuestro Señor Como un sacramento Del Nuevo Testamento Verdadero Y propiamente dicho Insinuado Por Marcos Y recomendado A los fieles Y promulgado Por Santiago Apóstol Y hermano Del Señor Vamos a ver El texto bíblico Marcos Capítulo 6 Versículo 13 El de Santiago Ya lo conocemos Ya lo hemos comentado Un poquito Vamos a ver ahora El evangelio De San Marcos Capítulo 6 Verso 13 ¿Qué dice Jesús? Marcos 6 Capítulo 13 Expulsaban muchos demonios Ungían con aceite A muchos enfermos Y los sanaban Ahí está Ese es un momento determinado En la predicación Del Señor En que va recorriendo Los caminos de la tierra Expulsa el demonio Unge con aceite Y sana A los enfermos Ese es el fundamento bíblico Para hablar de este sacramento En la tradición litúrgica Tanto en oriente Como en occidente Se poseen Desde la antigüedad Testimonios De unciones De enfermos Practicadas Con aceite bendito En el transcurso De los siglos La unción De los enfermos Fue conferida Cada vez más Exclusivamente A los que estaban A punto de morir A causa de esto Había recibido El nombre De extrema unción A pesar de esta evolución La liturgia Nunca dejó De orar Al Señor A fin De que el enfermo Pudiera recobrar La salud Si así convenía A su salvación Porque se llamaba Extrema unción Porque sabe que se hacía unción En los bautismos Porque se hacía unción En la confirmación Entonces Estas unciones Eran las sacramentales Propias del camino Iniciativo Pero entonces A los enfermos Se les unía Pero poco a poco Como que se fue Cayendo en desuso Hasta que La extrema La última Por eso decíamos ahorita Que mucha gente Me llega a ser sacerdote Y yo no me estoy muriendo Sáquenlo de aquí Y todavía hay gente Que tiene esa mentalidad Y por eso es que estamos Tratando De catequizar De educar No es en la extrema Unción Es la unción Para los enfermos Para que el Señor Sea tu fortaleza Seguimos La constitución Apostólica Sacran Unción Infirmorum Del 30 de noviembre Del 1972 La conformidad Con el concilio Vaticano II Estableció Que en adelante En el rito romano Se observara Lo que sigue Por lo tanto Después del concilio Se actualiza Se renueva Se pone al día Por decirlo de esta forma Miren lo que dice El sacramento De la unción De los enfermos Se administra A los gravemente Enfermos Ungiéndolos En la frente Y en las manos Con aceite De oliva Debidamente Bendecido O según Las circunstancias Con otro aceite De plantas Y pronunciando Una sola vez Estas palabras Por esta santa unción Y por su bondadosa Misericordia Te ayude El Señor Con la gracia Del Espíritu Santo Para que te libre De tus pecados Te conceda La salvación Y te conforte En tu enfermedad Mientras Están diciendo Estas palabras Se unge la frente Se unge el corazón Se unge las manos Por eso dice Por esta Según este gesto Por esta santa unción Se hace la cruz Y por su bondadosa Misericordia Te ayude Súplica El Señor ¿Cómo te va a ayudar El Señor? Con la gracia ¿De quién? Del Espíritu Santo ¿Para qué? Primero Libre tus pecados Segundo Te conceda La salvación Y tercero Te conforte En tu enfermedad Este sacramento Lo reciban Te pueden recibir Personas mayores De 65 años Personas que van a ser Sometidas a una operación Personas que llevan Largo tiempo ¿Verdad? Una enfermedad En sus hogares Y Se renueva sobre todo En el tiempo de la cuaresma En la pascua Este tiempo cuaresmal y pascual Es un tiempo para Celebrar este sacramento No porque la persona Se esté muriendo Puede que alguno sí Pero Es para reconfortar Para reanimar Para fortalecer Para acompañar Como iglesia A estos hermanos y hermanas Que asociados A la pasión de Jesucristo Sufren y completan En su cuerpo Como dice el apóstol De una manera bonita ¿Verdad? Esa experiencia Del dolor y de la enfermedad Que se convierte también En apostolado Y redención ¿Quién recibe Y quién administra Este sacramento? En caso De grave 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 enfermedad En el 1514 El catecismo nos dice La unción de los enfermos No es un sacramento Solo para aquellos Que están a punto De morir Por eso Se considera Tiempo oportuno Para recibirlo Cuando el fiel Empieza a estar En peligro de muerte Por enfermedad O vejez Enfermedad Enfermedad O vejez Una clave mucho más amplia En ese sentido La iglesia Ha abierto un camino De catequización ¿Verdad? No esperes al final Lo puedes recibir Si un enfermo Si un enfermo Que recibió La unción Recupera la salud Puede en caso De una nueva Enfermedad grave Recibir de nuevo Este sacramento En el curso En el curso De la misma Enfermedad El sacramento Puede ser reiterado Si la enfermedad Se agrava Es apropiado Recibir la unción De los enfermos Antes De una operación Importante Y esto mismo Puede aplicarse A las personas De edad Avanzada Cuyas fuerzas Se debilitan Es una expresión Es una celebración Por eso Insistía Que durante La cuarentena Pascua En muchas parroquias Se organiza De una manera Comunitaria En el templo Porque ordinariamente Este sacramento Se administra O en el hogar O en el hospital Pero Después del concilio Se celebran Liturgias De los enfermos Donde se administra Este sacramento En el templo Personas mayores Como decíamos aquí O que ya experimentan Su debilidad Llame a los presbíteros De la iglesia Una pregunta Clave ¿Quién puede administrar Este sacramento? Pues ahora lo voy a explicar Solo los sacerdotes ¿Qué se entiende Por sacerdotes? Obispos Y presbíteros Son ministros De la unción De los enfermos Ministros De la unción De los enfermos Por eso A veces hay gente Que anda por ahí Por las casas Ungiendo Vamos a rezar Por este enfermo Y le untan aceite Bendito La iglesia No aconsegue Esa práctica Porque se confunde Con el sacramento De la unción Ese es un sacramento Que solamente Pueden administrar Los presbíteros Y obispos Los diáconos No pueden Ni los diáconos Porque se necesita Ser sacerdote Para recibir Para administrar Este sacramento Recuerden que los sacerdotes Solo pueden administrar Tres sacramentos Eucaristía Perdón de los pecados Y unción De los enfermos Esos tres sacramentos Para eso existe Un sacerdote Ese es su trabajo Y no hiciera nada más Que eso Con eso Su ministerio Sería válidamente Malgrada redundancia Válidamente Válido Es deber De los pastores Instruir a los fieles Sobre los beneficios De este sacramento Los fieles Deben animar A los enfermos A llamar al sacerdote Para recibir Este sacramento Y hay gente Que hace todo lo que No llamen al padre Porque no se está muriendo No lo llamen Que se muere Si viene el padre Pero señora No todavía No todavía Vamos a esperar Un poquito más Vamos a esperar Ni que fuéramos El ángel de la muerte De momento La persona Fallece ¿Verdad? Y después Se quedan Con esa lamentación Los fieles Deben animar A los enfermos A llamar al sacerdote Para recibir Este sacramento Y que los enfermos Se preparen Para recibirlo En buena disposición Con la ayuda De su pastor Y de toda La comunidad Eclesial A la cual Se invita A acompañar Muy especialmente A los enfermos Con sus oraciones Y sus atenciones Y sus atenciones Fraternas Que oran Que oran Motivan Promueven Esa celebración De fe Para ungir Con fe A este hermano O esta hermana Que está dedicado De ser La celebración Del sacramento ¿Cómo se hace Esta celebración? Es muy sencilla El esquema Es El muy conocido De todos los demás Sacramentos Una liturgia De la palabra Y luego de la proclamación Del evangelio Se procede Vamos a explicarlo Como en todos los sacramentos La unción De los enfermos Se celebra De forma litúrgica Y comunitaria Que tiene lugar En familia En el hospital O en la iglesia Para un solo enfermo O para un grupo De enfermos Es muy conveniente Que se celebre Dentro de la Eucaristía Memorial de la Pascua Del Señor Si las circunstancias Lo permiten La celebración Del sacramento Puede ir presidida Del sacramento De la penitencia Y seguida Del sacramento De la Eucaristía En cuanto Sacramento De la Pascua De Cristo La Eucaristía Debería ser Siempre El último Sacramento De la peregrinación Terrenal El viático Para el paso A la vida Eterna Esa última comunión Que recibimos Antes de morir La que se llama El viático Y para eso Hay una ceremonia Un ritual Muy hermoso Que pocas personas Conocen Y que cuando Se realiza Como explicaremos Dentro de un ratito Fortalece Al enfermo Al anciano Al moribundo Para dar el paso Para dar el paso Definitivo A la casa Del padre Palabra Y sacramento Forman Un todo Inseparable Siempre En lectura De la palabra De Dios Porque palabra Y sacramento Están Unidos La liturgia De la palabra Precedida De un acto De penitencia Siempre Pedimos perdón Antes De cualquier celebración Abre la celebración Las palabras De Cristo Y el testimonio De los apóstoles Suscitan La fe Del enfermo Y de la comunidad Para pedir Al Señor La fuerza De su espíritu Una palabra Que viene De Jesucristo Alienta Sostiene Un testimonio De los apóstoles Que ya esto Se hacía En la comunidad Primitiva Por eso El texto De Santiago Y otros parecidos Y sobre todo Es una oración De comunidad Para pedir Para este enfermo La fuerza Del Espíritu Santo La celebración Del sacramento Comprende Principalmente Estos elementos Los presbiteros De la iglesia Imponen En silencio Las manos A los enfermos Recuerden que La imposición De manos En la iglesia Es transmisión De la fuerza De Dios Y todo sacramento Tiene imposición De manos En el bautismo Sobre la cabeza Del niño En la confirmación En la frente El confirmando En la eucaristía Sobre la ofrenda Del pan Y del vino Cuando nos confesamos El sacerdote Tiende las manos Y hace una oración De invocación En la unción De los enfermos Se imponen Las manos En la ordenación Sacerdotal Los ministros Son consagrados Por la imposición De manos Y en el matrimonio Hay una bendición Hay una bendición Especial Que se da A los cónyuges Con las manos Extendidas En este caso Es la epíclesis Propia Oran por los enfermos En la fe De la iglesia Y eso es lo que se llama La epíclesis Epíclesis Significa la invocación Del Espíritu Santo Sobre El enfermo Luego Ungen al enfermo Con óleo Bendecido Si es posible Por el obispo En acciones litúrgicas Indican la gracia Que este sacramento Confiere A los enfermos Dice si es posible Por el obispo Porque recuerden Que en la misa crismal Uno de los aceites Que se Consagra Que se bendice Mejor dicho Es el óleo De los enfermos ¿Por qué dice En la medida no posible? Porque a veces Puede ser que uno Llega a un sitio Y hay un enfermo Y el padre No haya llevado los aceites Pero entonces Los bendice Y puede usar aceite Bendito Y es válido Del sacramento ¿Verdad? Pero Por mantener esa comunión Con la iglesia apostólica Se usa El consagrado En la misa crismal Entonces ustedes ven Que en algunas iglesias Cerca de la fuente Baudimano Cerca del sagrario Hay como otro sagrario Un armarito Con tres botellitas ¿Verdad? O tres envases Y uno ve aceite Y esos aceites Que están ahí Pues el óleo De los catecúmenos El óleo De los enfermos Y el santo gris Que tienen un lugar Reservado En la iglesia Dificultades propias Esas situaciones A veces por nuestra fragilidad Humana Experimentamos Esta gracia Es un don Del Espíritu Santo Que renueva La confianza Y la fe En Dios Y fortalece Contra las tentaciones Del maligno Especialmente Tentación De desaliento Y de angustia Ante la muerte Don del Espíritu Renueva La confianza La fe En Dios Fortalece Contra las tentaciones Del maligno Porque el maligno Nos ataca Y por eso es que En el Ave María Decimos La segunda parte ¿Verdad? Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores ¿Cuándo? Ahora Pero sobre todo En la hora De nuestra muerte Amén ¿Cuándo es ahora? Pues la hora Del combate La hora De la enfermedad De la tristeza De la angustia Porque es ahí Donde nos jugamos El todo Por el todo Esta asistencia Del Señor Por la fuerza De su espíritu Quiere conducir Al enfermo A la curación Del alma Pero también A la del cuerpo Y si tal Es la voluntad De Dios Además Si hubiera Cometido pecados Le serán Perdonados Como ven Es una lluvia De bendiciones Que tiene Sobre todo Su fuerza En esa invocación Espliquética En esa invocación Al Espíritu Santo Que da Consuelo Paz Y ánimo Para vencer Las propias dificultades Bueno Hasta aquí nos trajo El tren de hoy El carrito Nos llevó hasta aquí Hasta aquí Nos trajo ¿Verdad? Y como Vemos como Paso a paso Vamos a Introduciéndonos En este sacramento De curación ¿Verdad? Como es la unción De los enfermos Y cuán importante Es también Nosotros tenerlo En cuenta Porque a veces Hasta los viamos Si no conocemos ¿Verdad? Los viamos Y veamos Cómo Dentro de nuestra Iglesia Hay tantos momentos Tan importantes Y tan hermosos Que nos ayudan A ese encuentro Personal Con Jesucristo Ánimo pues Invocamos Felicitamos A la Madre de Dios En este tiempo Pascual Y le invitamos También a que Motiven ¿Verdad? Que sus enfermos Sus ancianos Inviten A los ministros De la iglesia A los sacerdotes Sobre todo A celebrar con ellos Este sacramento Reina del cielo Alégrate Aleluya Porque el Señor A quien has merecido Llevar en tu seno Aleluya Ha resucitado Según su palabra Aleluya Ruega al Señor Por nosotros A Dios Aleluya Alegrate Virgen María Aleluya Porque verdaderamente Ha resucitado El Señor Aleluya El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Les bendiga y les acompaña El buen Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén San José Ruega por nosotros Hasta mañana Si Dios quiere Buenas tardes Para todos y todas Con un vaso de fe al Cristo verás 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 ¡Los cuatro! Conherás las montañas Caminar sobre aguas Caminar sobre el fuego Con un vaso de fe al Cristo verás Con un vaso de fe al Cristo verás Con un vaso de fe al Cristo verás ¡A Cristo verás! ¡A Cristo verás! ¡A Cristo verás!